Durante más de seis horas, comunidad y líderes de los corregimientos 4 y 7 se subieron a una reunión con el alcalde Juan Guillermo Zuluaga Cardona. En primera instancia se escuchó a la comunidad quienes expusieron sus preocupaciones en tres puntos, vías, saneamiento básico y educación. Luego de escucharlos, el alcalde tomó la vocería y explicó varios adelantos que en esos puntos ha adelantado el gobierno de la ciudad con Invías y Ecopetrol. A través de unos convenios con el Invías, aprobar unos recursos muy importantes para diferentes puntos del corregimiento 4 y 7 y que van a estar en ejecución en los próximos dos meses. Y que también recursos por cerca de 4 mil millones, logramos conseguir con Ecopetrol apoyo para diferentes zonas veredales. En cuanto a las soluciones en materia de escuelas y educación, se presenta un inconveniente con los predios. Esta dificultad fue entendida por la comunidad y se realizó un compromiso para que los voceros sostengan una reunión la próxima semana con el secretario de Educación, Ricardo Augusto Martínez. Nosotros hemos creado una dependencia en la Secretaría de Educación para atender ese tema, legalizar esos predios y nosotros poder invertir. Al terminar la maratónica jornada, los líderes se mostraron satisfechos y reconocieron la labor que en su beneficio adelanta el gobierno de la ciudad. Posteriormente ya cuando pase la ley de garantías, como eso es a través de un convenio, seguirán andando las obras porque son por valor de 70 mil millones de pesos. Y es el único jacalde que yo he visto con intención de trabajar con las comunidades y por las problemáticas de las comunidades. De la misma manera, se programó una reunión con el comandante de policía, Wilson Bravo, para solucionar algunos problemas planteados. Hasta el momento no.